Luego que Bachelet en su último informe oral manifestara preocupación por la situación económica, social, migratoria, ambiental y de derechos humanos en Venezuela, miembros de organizaciones civiles consideran que debe haber más presión hacia el régimen de Maduro para que cesen los abusos. Seguimos teniendo una situación crítica, aunque no sepamos cuál mecanismo sea en definitivo el que ejerza la presión suficiente el Estado, pues lo ejerza y permita que efectivamente cesen las violaciones de derechos humanos en contra de las personas que ha señalado y en contra de todas las personas en Venezuela. El régimen venezolano emitió un comunicado a través de la Cancillería para rechazar el informe y desmintió los señalamientos por detenciones arbitrarias y persecución. Sin embargo, las organizaciones sociales del país saludaron la actualización oral y advirtieron que la crisis generalizada se agrava. Nosotros en la coalición por los derechos humanos y la democracia celebramos que la alta comisionada pueda documentar lo que ocurre en Venezuela, que además lo pueda documentar directamente con los funcionarios que se encuentran acá en Venezuela. En los próximos días se espera la actualización correspondiente a la misión independiente para determinación de hechos, que hace un año refirió casos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. Gracias por ver el video.